En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza y al diputado Gualberto Arispia, quienes pues están rechazando las acusaciones de los arsistas. Ha dejado claro que esta sesión ha sido histórica. Se hizo respetando el reglamento y las leyes. También cuestionaron que intentaron boicotear. Los arsistas no querían que haya sesión el día de hoy. Hoy cerraron las puertas. También dejaron sin energía eléctrica. No funcionaban los ascensores. La verdad que los arsistas pues hicieron de todo para buscar de boicotear esta sesión. Hoy ha dejado claro el senador Loza. Hoy ha dicho lo que se aprobó el día de hoy es lo que Choquehuanca no hizo en años. Hoy también estuvo presente pues diputados. Los diputados arsistas estuvieron presentes. Más de 10 diputados arsistas participaron el día de hoy. También vamos a escuchar al diputado Gualberto Arispe, quien mencionó que se ha cumplido con el deber. Lo que tanto pedía el pueblo. Hoy se espera fue que el presidente Luis Arce Catacora pueda promulgar y aprobar. Ha dicho claramente si Lucho Arce no lo hace, lógicamente lo hará la asamblea legislativa. Ha dicho también que si no quieren promulgar, no aceptan que se promulgue. El pueblo hoy está respaldando estas medidas. Vamos a escuchar. Diputado Gualberto Arispe, para expresar nuestra ley para nuestro estado boliviano, con esa famosa autoprórroga inconstitucional que estaba perjudicando y estaba haciendo mucho daño a nuestra justicia y a nuestro país. Se ha aprobado un decreto supremo para el tema del indulto, para deshacinar los cárceles en nuestro país. También se ha considerado un proyecto de ley de préstamo de crédito para la construcción de una doble vía. Ojalá rápidamente se pueda efectivizar. Que no solo va a beneficiar al departamento de Cochabamba particularmente, sino a todo el pueblo boliviano. Va a integrar o se va a continuar lo que se estaba construyendo a la cabeza del hermano Evo en las pasadas gestiones. Ha sido una sesión histórica, una sesión muy respetuosa, tranquila. Se ha aprobado todas las leyes con más de dos tercios, algunos por unanimidad. Se ha cumplido con todo el procedimiento del reglamento. Aunque a pesar, ustedes saben, han conocido, desde adentro intentaron boicotear esta sesión bajo instrucciones del presidente Lucho y otras autoridades de diputados, como de la presidencia, se intentó hasta el último momento boicotear. No había luz para empezar allá adentro, imagínense. Hasta nos informan que los baños estaban absolutamente cerrados para los diputados senadores que estábamos allá adentro. No había energía eléctrica, no había sonido. Inclusive empezaron a bloquear los ascensores. A pesar de todo ese boicote interno y externo a esta convocatoria, con mucho éxito se ha llevado adelante la sesión para nosotros. El cerrar los baños, el apagar la luz, los ascensores, cerrarlo, echarlo como llave a la Asamblea es parte de la democracia, a la constitución política del Estado, para lo cual hemos sido elegidos. Así que la presidencia de nuestro hermano diputado de expresar nuestra alegría y informarle al pueblo boliviano que se ha aprobado. Se ha aprobado lo que no ha podido hacer el señor vicepresidente del Estado de Choquehuanca en dos, un poco más de dos horas, hemos logrado por el bien del pueblo boliviano. Así que, misión cumplida. A la cabeza del presidente del Senado, al pueblo boliviano expresar de que a pesar de tanta persecución, ese antaje que nos van a detener, nos van a enjuiciar, los diputados senadores han respondido. La mayoría, incluido, incluido inclusive algunos que supuestamente eran narcistas, considerados a ese nivel, también se han sumado, se han venido y bienvenidos. Hay que seguir sumando, que sigan viniéndose, porque el gobierno se cae, el gobierno se hunde por toda esa artimaña que hacen contra de la Asamblea, por ese acuerdo que tienen con los autoprorugados. Así que, ha sido una sesión muy valiente, muy exitosa, muy rápida. Recalco, a pesar de tanta... A pesar de tanto boicot que intentaron hacerlo hasta el último momento. Pero al final creo que se rendieron, nos han habilitado todos los baños, nos han abierto la puerta y nos han devuelto la luz, inclusive la energía eléctrica. Entonces, eso demuestra que estamos en nuestro derecho, en nuestra razón, hemos actuado en el marco de la Constitución Política del Estado y definitivamente hemos actuado en el marco del reglamento, particularmente de Cámara de Diputados. Nuestra alegría y nuestra satisfacción de haber trabajado por el pueblo boliviano. Voy a ceder la palabra a nuestro hermano diputado Arisle. Gracias, hermano senador. Señor, al igual que nuestro senador, queremos también felicitar por esta decisión inteligente, sabia a nuestro presidente. En este caso, en el ejercicio de la Asamblea, hermano Andrónico Rodríguez, no ha sido sencillo. Hemos sufrido varios intentos de boicot. Pero al final, creo que tenemos que decir en este momento, hemos cumplido con nuestro deber, con nuestro rol de senadores y diputados, lo que tanto nos ha exigido el pueblo hace meses atrás. Hemos ahogado, hemos implorado al presidente de la Cámara de Diputados en su momento, por artimañas y astucias hicieron pasar el tiempo para pasar la pelotita a la cancha de la Bicho Chihuangá. Chihuangá nunca se interesó en llevar adelante una sesión. Seis meses no hemos sesionado una sesión de Asamblea, pero hoy tenemos que decir satisfactoriamente que hemos cumplido con su deber ante el pueblo boliviano. Ahora nosotros simplemente esperamos, dentro del procedimiento legislativo que corresponde, estoy seguro que ya está recepcionado en presidencia para la promulgación, de acuerdo a nuestra Constitución Política Adversal, del artículo 163, numeral 10, claramente señala que el presidente tiene 10 días hábiles para promulgar lo que hoy se ha tratado, se ha aprobado en la Asamblea. Entonces, nosotros contentos desde luego, y entiendo también, escuchando y viendo algunos comentarios en las redes sociales a los cuales se han transmitido en vivo, hay aceptación sobre esta medida que se ha asumido, senadores y diputados en nuestras felicitaciones a quienes han estado comprometidos con su deber constitucional. Y lamentamos que colegas defiendan aún todavía a estos señores autoprorrogados algo indefendible, defienden. Y aquí se está viendo claramente de quiénes son más bien los que estaban protegiendo. Hoy, textualmente, de cara al pueblo, dijeron de que ellos estaban protegiendo y eso no gusta al pueblo boliviano. Entonces, nuestra satisfacción, como decía nuestro senador. ¿Qué pasa si no promulga en esos 10 días? La Constitución Política del Estado es clarísima. Si el presidente no promulga dentro de los 10 días, lo haremos cuando sea necesario y conveniente desde la Asamblea Legislativa. Hay voces que también dicen, indican que esto sería ilegal y, es más, ¿realifican alguna posición de la GOP que se iría a la toma de la Asamblea? De ninguna manera. Cualquier resolución autoconstitucional, inconstitucional en todo caso, porque los autoprorrogados ya no tienen legalidad, hemos buscado aquí, hemos buscado en sentencias constitucionales, no los ampara, y eso lo hemos demostrado ante el pueblo boliviano, que los autoprorrogados, o sea, son nulos de pleno derecho, todas las sentencias autoconstitucionales que han sacado, no sirven. Es más, el vocal que se porta de político aquí en la Ciudad de La Paz es designado por los autoprorrogados, por tanto, también sus actuaciones son nulas, tienen ilegalidad. Y creo que estamos en lo correcto del pueblo boliviano, de hecho, apoya firmemente la decisión que se ha tomado hoy en la Asamblea Legislativa. ¿Dónde está? En eso más, por favor, diputado, con relación a la determinación de la sala constitucional, entonces, ¿esa caricia de legalidad, de fundamentos que prohibía Andrónico Rodríguez asumir lo que es la Asamblea? Por supuesto, Andrónico Rodríguez simplemente, bajo tuición de la Constitución Política del Estado y del Reglamento General de la Cámara de Diputados, ha convocado ante sus prerrogativas que le confiere la misma Constitución, el hecho de prohibirle de que no puede es totalmente un discurso y, netamente, lo político y lo político, como hemos visto en los últimos días. Por tanto, no hay ninguna ilegalidad y para el colmo. Saben ustedes, Andrónico Rodríguez en su atribución que tiene, instruyó a la Secretaría General de la Asamblea y es él que ha sacado. Dentro del reglamento está claramente modificado el orden del día lo que hace tiempo hemos pedido en diputados, nunca se ha dado curso. Hoy, respetábamos la normativa, el presidente llevó adelante y, por tanto, aquí hay toda la legalidad y vamos a defender nosotros en lo que se pueda. Y, Fernando, en caso de que no se defienda esto, ¿pueden salir organizaciones sociales a movilizarse, por ejemplo, si es que algún fallo todavía constitucional les prohíbe que estas leyes sean aplicadas ya o sean oficiales? Creo que el gobierno no está haciendo una lectura muy buena en la sociedad con todos sus actos todos los días ellos solo se están generando el pueblo boliviano. Lo que hoy se ha aprobado tiene respaldo del pueblo que si el presidente no va a ejecutar o no va a promulgar estoy seguro que muchos sectores se van a levantar no solamente por este pero por muchos otros temas más que se sumarían frente a lo que estamos viendo todos los días en el país. Senador Lozauna es el presidente de las pastolinas ¿a qué imagen sería productor de un acuerdo entre el aleguista Camacho y Carlos Misa? Primero quería hacer mención al señor Huarachi creo que el día de ayer dijo que va a hacer una marcha va a tomar la asamblea eso es totalmente antidemocrático eso es totalmente violentaría la constitución política del estado pero sin embargo nosotros no tenemos miedo que vengan que tomen es su problema de ellos eso no es un tema del señor Huarachi es una instrucción del gobierno que él repite repite no tanto tiempo el gobierno estudia no como cerrar la asamblea como tomar la asamblea entonces es parte de eso así que un Huarachi que primero abrazó bajo intereses a nuestro hermano Evo segundo también abrazó a la dictadura en su debido tiempo se prórrogó hasta este momento y ahora se sienta al lado del señor Lucho Arce traidor del instrumento político entonces no tenemos ningún que ver que venga que intente tomar y el pueblo responderá a esa circunstancia el otro tema es un acuerdo supuestamente entre la revista Camacho y Carlos no para nada el gobierno tiene confundir el trabajo legislativo con acuerdos políticos alguien debería resolver esa mentalidad que tiene este gobierno nosotros como decía nuestro nuevo diputado solo hemos actuado en el marco de la constitución y el reglamento que establece la dirección de la asamblea como esta y además para que nos digan estaban ahí los propios diputados de arcistas llamados arcistas no hay por dónde perderse aquí otra cosa hubiera sido si solo nosotros hubiéramos estado ahí sesionando aprobando sino estaban ahí más de 10 si no me equivoco estaban presentes ahí se han sumado bienvenidos entonces bueno creo que ese discurso es totalmente vacío recalco nosotros no tenemos ningún acuerdo político con nadie solo actuamos enmarcados en la constitución y el reglamento para lo cual hemos sido elegidos como diputados y senadores senador hablando de otro tema Jorge Richter ha presentado oficializado su renuncia cuál es la percepción existe una crisis en el ejecutivo crisis yo creo que en el ejecutivo viene desde que ha asumido este señor Lucho Arce nunca tuvo una un gabinete próspero nunca tuvo un gabinete técnico nunca tuvo un gabinete económico peor todavía nunca tuvo un gabinete político un gabinete social para nada un gabinete productivo nunca siempre ha sido los ministros se ven ustedes la asamblea eso no es un gabinete de trabajo siempre ha estado en crisis un gabinete del señor Lucho Arce y uno de ellos es el que perjudicó a este gobierno que creo que acaba de renunciar no su cargo el señor Richter que viene del neoliberalismo viene de la derecha se juntaron no sé bajo qué acuerdos políticos se pegó se acercó a este gobierno y creo dos o tres años de vocero presidencial ¿qué vocería ha hecho? eso no es ninguna vocería yo lamento que este gobierno no haya tenido la capacidad de elegir una persona que pueda vocerear de la mejor manera han tenido ahí al Richter creo que recalco acaba de renunciar será parte seguramente se rompió algún acuerdito interno entre la derecha y el gobierno ahí adentro y por eso se va el Richter yo lamento que usan esos cargos para dilatar hacer política hacer show mediático seguramente ese señor va a volver se van a acordar ustedes no será candidato a diputado candidato a senador candidato al alcalde o no sé gobernador cuál cuál eso es lo que han construido entonces yo creo que es uno menos más para el gobierno ¿cuál es la percepción de usted? el gobierno eh prácticamente en los últimos meses ha mostrado mucha debilidad y este señor que se ha incrustado en el gobierno como decía nuestro senador él viene de la derecha y su rol fundamental ha sido la bisagra entre Luis Arce y Manfred de Esvilla él ha cumplido un trabajo para liberar de los procesos que tiene Manfred de Esvilla y cumpliendo una misión de donde viene de donde pertenece hoy se va y acuérdense como decía Leonardo va a ser candidato a senador va a ser seguramente el vocero en la campaña con Manfred de Esvilla estos días están viajando a Estados Unidos Manfred de Esvilla está yendo a traer recursos económicos para iniciar su campaña tenemos información de que allá se va a quedar tres meses y Zígter seguramente está acompañando ese viaje también Senador por una última consulta está viendo han seguido nuevos audios donde se involucra al senador Miguel Rejas donde supuestamente está negociando encargos en la elección judicial que le parece que será increíble esta clase de material que está y yo exactamente estaba conversando con nuestro senador Miguel Rejas de Tarija y y bromeábamos no es el consultor es verdad o es falso el texto me expresó que es trabajar es falso seguramente algún momento él personalmente aclarará pero nosotros anticipamos como su hermano senador como compañero senador que es que esos audios para nosotros es fabricado digitado es seguramente para un poquito empañar lo que se ha hecho hoy día en la asamblea o afectar la continuidad del trabajo que va a tener como mandato de la asamblea las comisiones en este caso particularmente en la elección de autoridades judiciales el gobierno está acudiendo a todo no solo a la inteligencia artificial a todo a todos los mecanismos que le puedan aparecer para dañar para atacar para desprestigiar y para perjudicar está acudiendo a todos esos espacios y considero en mi criterio personal ese audios es parte de eso falsísimo falsísimo más falso que el gobierno que tenemos en este momento